... Bienvenidos una tarde más a las entrevistas de Teleganés. Esta tarde tenemos aquí a Jesús Fersán, que está presentando su libro El árbol del dinero, quinto libro que publica. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Álex. Bueno, coméntanos el libro solidario. Pues sí, la verdad es que ha sido una publicación solidaria, que como no me dedico a la escritura en cuerpo y alma, ni vivo de ella, pues evidentemente mis anteriores libros van ligados a una acción solidaria y este no iba a ser menos. Todas las regalías, todos los beneficios irán destinados al Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, que dirigen Canuna Guillén, que bueno, enfatiza sobre una de las enfermedades raras que muchos de los niños españoles padecen, como es el síndrome de Fellenmadermid, perdón, y como ya os digo, es una enfermedad rara que tiene síndrome autista. Y bueno, gracias a mi buena amiga prologuista Raquel Sastre, que es su hija Emma, su tercera hija, una preciosidad de niña, padece este síndrome y bueno, yo quería ayudar un poquito con la realidad del libro. Bueno, y como aquel que dijo, me he venido aquí a hablar de mi libro, cuéntanos un poquito, ponos la miel en los labios sobre este libro. Bien, pues este libro es un thriller psicológico en donde un grupo de adinerados del planeta quedan para hacer una convención y ver los designios por los que debe encaminarse el planeta, los humanos mortales y bueno, se ven inmersos en un amerizaje frente a una isla desierta que deben de sobrevivir. Y ya veremos si sobreviven o no. Bueno, vivir en una isla desierta, ¿cómo vivirías tú o cómo sobrevivirías en una isla desierta? Bueno, pues depende de muchos factores, pero sobre todo habría que explorar muy bien, ver la flora, la fauna que te puede aportar esa isla y sobre todo la cabeza. Bueno, ¿en qué te has basado a la hora de hacer este libro? Bueno, pues me basé en un viaje que hice con mi mujer por los fiordos noruegos, en donde allí el nivel de vida es superior al que vivimos aquí en ciertos aspectos en España. Y bueno, quise confabular contra aquellos adinerados del mundo mundial y creo que ha salido una novela muy chula. Les hago pasar unos momentos muy, muy, muy malos y muy buenos también. O sea, te has divertido haciéndole sufrir, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y ellos me han hecho sufrir a mí también. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Y eso? Pero bueno. Sí, sí, porque me ha pasado una cosa muy divertida con esta novela y es que con el transcurso de la escritura yo iba enfocado y directo a un desenlace final y han surgido varios escenarios que nunca hubiese planteado desde un inicio, pero que me han dado una satisfacción y a ellos no tanto. Vamos, que te lo has pasado bien haciéndolo. Sí, sí, sí. Me lo he pasado infinitamente bien y he de decir que esta novela estaba escrita ya desde hace un par de años, pero bueno, unas cosas u otras lo hemos pospuesto y ahora ha llegado el momento para que todo disfrutéis de esta novela que os he propuesto. Bueno, vienes de hacer una trilogía y ahora, ¿cuál es la libertad de estar en un libro, por así decirlo, único, no sé si va a haber segunda parte, a estar ya atado a una trilogía? Bueno, pues muy buena pregunta y quiero enfatizar que lo de la trilogía viene porque se extendió tanta la historia que propuse que siendo un don nadie tuve que repartir entre volúmenes. Entonces, bueno, ya siendo mero caminante en esta senda del mundo literario, ya voy enfocando si quiero que se extienda más o menos esa historia. Y en este caso sí que tenía claro que iba a ser una novela autoconclusiva y que iba a haber un desenlace y un final. Muchos, muchísimos ejemplares se tienen que dar y tiene que haber una gran expectación para que se pueda dar la posibilidad de continuarla, porque cualquier historia, aunque sea por muy rocambolesca que sea, se puede extender. A ti, si ahora mismo te llegaran y te dijeran queremos segunda parte o cualquier cosa, ¿a ti te gustaría hacer otra trilogía o te gustaría hacer más libros individuales? Ahora mismo me gustaría seguir con proyectos que tengo aparcados. Los hay, hay varios, incluso la trilogía se podría extender, pero eso depende mucho de la demanda que haya de lectores y lo mucho que me pongan en el cuchillo, en el cuello. Bueno, y coméntanos, el árbol del dinero, ¿por qué ese título? Bueno, una gran pregunta. El título es fundamental a lo largo de la historia y cuando se haya leído el libro, el título os va a venir a la mente y ya no lo querréis olvidar nunca. No voy a desgranar nada, pero tiene mucho que ver dentro de la isla y de la historia. Bueno, nos has comentado que hay un personaje, un protagonista muy fuerte. ¿Qué tiene este personaje? Estoy muy orgulloso de haber creado a Pete Alonso, es el único no adinerado que aparece en la isla. A veces le quieres matar, a veces le quieres matar, a veces le quieres rescatar y sin él nada podría pasar. Entonces, muy orgulloso de él y del final. Me han dicho, tanto correctora como editorial, como lectores betas, que el final es primordial porque nadie se lo espera y eso espero. Yo, de vosotros, lectores, que lleguéis a un punto final, que digáis, ¿pero en qué embrollo ha metido a esta gente para este final, este Jesús Fesán? Bueno, y a la hora de tener una idea de un personaje a tener un personaje y dices, guau, ¿cómo se llega a eso? Estructura, estructura, estructura y estructura. Evidentemente cuando, en mi caso, quieres estructurar un libro sin personajes potentes casi no vas a ningún lado. Dentro de la historia te van surgiendo ideas para otros personajes protagonistas o no, pero sin un personaje, un protagonista principal o protagonistas principales, la historia tambalea. En mi caso es lo que he aprendido de muchos libros que he leído de estructuras y conformaciones de los libros. Y para hacer la figura de Pete, ¿en qué personajes te has inspirado? Muy buena pregunta porque no tiene nada en absoluto que ver conmigo. Es un antagonista a lo que yo soy, que es un hombre casero que quiere su casa, su leganés, sus escrituras y este es un vividor nato que se va aprovechando de toda la gente que se encuentra por su camino y que ahora se tiene que desenvolver en una situación de la que nunca hubiese pensado ni querido formar parte. Bueno, ya aspectos técnicos del libro, ¿qué simboliza la portada? Pues mira, la portada estamos muy orgullosos de ella, tanto Francesc Gómez como yo, porque cuando veáis la portada y podáis ver una isla idílica con una cascada impresionante, frondosa vegetación, un mar u océano que la rodea precioso, billetes de dólar que caen de alrededor, pero sin encambio debajo de esas aguas es como un iceberg que está la infrahistoria y lo que os quiero proponer a todos es una portada maravillosa porque tiene todo lo que se ve de título y lo que os quiero ofrecer, tanto como lo que no se ve y tenéis que devanaros eso para descubrir. Bueno, ya para las fechas en las que esté emitida esta entrevista ya se habrá estrenado la obra. ¿Cómo ha sido la preventa de este libro, El árbol del dinero? Pues muy bien, la verdad. Nace bajo el sello de una editorial nueva, Valhalla Ediciones, que es cántabra. Valhalla Ediciones, como ya os digo, es un proyecto nuevo en donde yo los conocí por redes sociales y me gustó mucho el tema que proponían de la mitología nórdica y eso a mí me atraía mucho y gracias a una selección vieron atractivo este libro y apostaron por mí. Entonces, bueno, yendo al kit de la cuestión, depende de muchos aspectos. Bueno, ¿cómo ha sido la preventa que han tenido de especial los que han apostado por esta nueva aventura? Por eso os digo que los aspectos vienen de que ha habido gente lectora, amigos, familiares que apuestan fielmente por mí y nuevos lectores que a través de las entrevistas que estoy dando y las reseñas que muchas amigas bloqueras y mi agente literaria Chica Sombra me está aportando, estamos llegando a un número muy interesante de números vendidos en preventa. ¿Quiere decir que después de la preventa ya no va a haber libros físicos por ningún lado? Evidentemente no, y era uno de los aspectos y de los puntos a reseñar y firmar en el contrato que firmamos Valhalla y yo. Bueno, después de esta preventa va a estar disponible en físico en todas las librerías del país porque la distribuidora AZ ha firmado un contrato con la editorial y está bien a que cualquier lector de Mérida, de Santander, de Albacete o de Barcelona quiera pues lo encarga en su librería de barrio y le llegará a los dos días. Entonces muy contento por ese tema porque ha habido una muy buena preventa y porque a lo largo del tiempo se va a extender a los lectores que quieran. Bueno, ¿hay algún evento ahora? Es una época en la que los eventos están difíciles pero ¿ya hay alguna presentación aquí en Madrid a la que podamos asistir para ver cómo nace este nuevo libro? Sí, sí, la hay. Afortunadamente mis amigos dentro de las asociaciones extremeñas se han interesado por él y haremos varias presentaciones después del verano. Ya cuando la incidencia haya bajado ostensiblemente, estad atentos porque a lo mejor os pilla cerca de casa y tanto en Leganés como en el sur de la comunidad como quizá en el norte, este o oeste haya presentaciones a las que podáis asistir. Bueno, ¿y cómo es posible saber más acerca de tu obra? ¿Cómo es posible contactar contigo? Bueno, pues ahora mismo he tenido un problema con los servidores de mi web personal pero a través de Twitter, Facebook e Instagram por J. Fersan o Jesús Fersan podéis contactar conmigo, lo buscáis. Tengo mi cara bien visible como avatar y estoy a vuestra entera disposición por MD, mensajes directos o a través de la editorial Valhalla Ediciones y estaremos encantados de responderos a todas las cuestiones que tengáis en mente. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tienes en cuanto a este libro? Pues crecer, crecer un poquito más y un poquito más. Ya voy adquiriendo un nombre dentro de los don nadie de los escritores emergentes. En Leganés ya me conocéis bastante. Mis familiares y amigos están deseando que cuente más historias. Yo estoy en constante crecimiento y aprendizaje para que las historias tengan el nivel y la calidad que os merecéis y que yo también quiero ofertaros. Entonces, hay proyectos, cada vez vamos creciendo más. Yo estoy súper orgulloso de lo que estamos haciendo y encantado de que me podáis dedicar unos minutitos para conocer más de mi obra y de mí. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí en las entrevistas de Teleganés y aquí os esperamos el siguiente día en las entrevistas de Teleganés. Muchas gracias. Muchas gracias.